pero también se ve la parte buena de que el evento pues termina como con un final más feliz si gana Auronplay es una realidad, ¿de acuerdo? si hubiera ganado yo pues me hubiera tenido que desinstalar mis redes sociales durante un mes y medio no siempre gana Grefg y respecto a Ringcraft pues solo puedo pedir disculpas a los viewers a las comunidades y a los streamers, ¿de acuerdo? si ahora ha venido mucha gente de la comunidad de Auron, de los Auroners, pues lo siento mucho porque hayáis tenido que ver ese evento es verdad que pues no lo he controlado yo ni lo he hecho Ringcraft, solo he puesto mi nombre pero al final por el simple hecho de llevar mi nombre es algo que muchos streamers han estado ahí y muchos han aguantado por mí, no por Twitch entonces pues también tengo que pedir disculpas en lo personal sería muy hipócrita si solo pidiera perdón en nombre de Twitch y dicho esto pues Ringcraft me ha enseñado dos de las cosas dos lecciones muy importantes la primera es que por muchos años que lleves aquí por mucho que te presenten un proyecto que es espectacular no puedes confiar a la hora de hacer algo tan grande tan grande sin tu meter mano de por medio y sin poder ver las cosas siempre que haga eventos grandes estaré yo de por medio siempre que haga eventos grandes participaré en el desarrollo siempre que haga eventos grandes estaré encima para que salga bien no quiero decir que Ringcraft hubiera salido perfecto si hubiera estado yo pero obviamente habría visto pues quizás muchas cosas que no se habrían llevado a cabo y que cuando todo está mal y todos son problemas y ya estás en ese pozo de como he estado hoy de que decepción de todo pues lo único que te queda es reírte es reírte de tus problemas y ya está encararlo con humor porque porque ya estás muy muy jodido así que chicos centrémonos en lo realmente importante hacer el amor la paja grupal y nos vemos el 19 de noviembre con Ringcraft 2 que creo que es una buena fecha no pero en serio gracias por el aguante chicos gracias por el aguante lo siento porque hayáis tenido que ver Ringcraft y tengo que ser responsable con el evento así que lo siento es lo que puedo decir es lo que puedo decir ah bueno y también disculparme por ciertos comentarios que he tenido en momentos de Ringcraft pues con la presión con el calentón con todos los comentarios pues ha habido momentos que he dicho cosas que no tenía que decir y ya está y hay que reconocerlo y bueno es verdad que la presión ha sido muy grande pero no justifica que a veces haya dicho haya dicho ciertas cosas también me quería disculpar por ello así que ese es el mensaje la verdad